Herederos Al recordar tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Linda huevita Chiquita, bebita, mamachita Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Linda huevita Para ti, mi niña No sé si recordarás O por dónde estarás No sé que siempre serás Linda huevita No sé si recordarás O por dónde estarás No sé que siempre serás Linda huevita Puede pasar el tiempo Pero para mí siempre serás Mi linda huevita Eres mi niña bonita Mi tesoro más apreciado Al recordar tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Linda huevita Linda huevita ¿Cómo te quiero? Mi niña ¿Cómo te quiero? Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Linda huevita No sé si recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Linda huevita Vueltecita 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 Oye guaguita Vueltecita 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 Con tu orquesta selección Vueltecita 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 Vuelto Hálicite Pedro Sánchez y esposa María espera curitán Puritán Puñú Y Politor Orsaz Y señora Este es el ritmo que a ti te gusta ¿Dónde está la gente de Huancahuasi? Bailando, gozando, chillando Pablo Díaz Salazar Por San Pedro de Cana No hay más Y ahí está Toda la batería chelera Carlos Reyes, esposa Venga, sobrado Bajo Ricardo Sobrado Purito Guapa Díaz Guanduco, 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 guanduco El Anza Guaidino Producciones Baila, goza, salga, así Mi linda guagüeta Baila, goza, salga, salga, salga Baila, goza, salga, salga